Hola a todos, Mr. Salas. En otro idioma, o sea, no sé si les pasa, pero yo, por ejemplo, soy usualmente cuando estoy hablando en español, soy un poco más reservado en mi vida diaria, pero en el salón de clases, por ejemplo, soy alguien que habla mucho y se dirige mucho a los alumnos, quiere hablar mucho con ellos, pero yo, yo tal cual como mi personalidad es alguien reservado, callado, que no alza mucho la voz. Estamos totalmente opuestos a como doy clases. Entonces esto pasa con Mr. Salas maestro y Mr. Salas persona. He notado que esto también sucede con idiomas. Lo noto mucho, por ejemplo, en inglés. Me siento muy seguro de mí mismo. Siento que lo que estoy diciendo está bien. Tengo la confianza. No tengo problema. Caso contrario, cuando hablo en español, si llego, como se podrán dar cuenta a veces en mis videos, si llego como a pensar un poco de más o no soy seguro qué decir. Soy alguien que puede hablar. No perdí el miedo a hablar en público hace mucho tiempo, pero sí me siento más vulnerable. Si eso tiene sentido. Entonces esto también he notado que pasa con algunas personas en algunos idiomas. He visto videos de algunos youtubers que cuando hablan en español actúan de una forma y cuando hablan en su idioma nativo, por ejemplo, inglés, cambian totalmente. Es increíble. Y me puse a pensar yo haré eso. Haré eso también. Y si de cierta medida lo hago, como ya les dije, mi español es como muy mi español. Bueno, es que yo incluso tengo dos niveles de español. Tengo el español como persona y el español como profesor. Entonces mi español como profesor es como... De hecho, como profesor nunca hablo español o rara vez hablo español. Bueno, pero ya sabes, no? Es como tienes que ser más formal y todo eso. Pero mi español como persona, así normalmente es simplemente hablo así como me están escuchando ahora. A veces, si no hay la confianza, soy mucho, mucho más reservado que eso es al principio. Creo que es normal para todos, no? Soy mucho más reservado. Hablo cuando tengo que hablar y una vez que entro en confianza ya puedo hablar así más o menos como me están oyendo ahorita. Y es difícil pararme si de verdad me lanzo a hablar. Algo más que debería mencionar es que yo era tartamudo cuando era más joven. De repente todavía se me sale. Pero en inglés es raro que tartamude. Es muy raro que tartamude. Entonces, hey, quién sabe? A lo mejor es entre que doy clases, no? Que estoy frente a grupo y eso me obligó a no hacerlo tanto. Y quizá esto me ayude también en todos los videos de YouTube, verdad? Pero, por ejemplo, si me siento más, como ya les dije anteriormente, si me siento más vulnerable cuando hablo. No me siento tan seguro. Hasta podríamos decir que soy algo tímido cuando estoy hablando español normalmente. Creo que se nota mucho en mi lenguaje corporal a veces cuando estoy hablando. Me muevo mucho la cabeza, meneo, miro hacia atrás, miro hacia arriba. Eso me pasa mucho en otros idiomas también cuando estoy pensándolo demasiado o no me acuerdo. Digo, oh, estará bien, estará mal. Empiezo a ver así a la nada, etcétera. Y sí, me pasa mucho como profesor. Bueno, hablando inglés más bien es muy, es muy, es muy contrario. Y es gracioso porque me pasa a veces que cuando hablo inglés con alumnos, me siento en mucha confianza con mis colegas. También estoy en mucha confianza. Estoy muy seguro de mí mismo. Pero cuando hablo, por ejemplo, y me di cuenta en Londres, cuando hablo con nativos del idioma, sí me siento aún vulnerable. Es como, oh, estos son nativos. Sí me pueden, ay, si cometo un error, me lo van a hacer saber enseguida, ¿no? Es algo así, es algo muy extraño, pero sí, sí, sí me llega a suceder. Porque tengo una personalidad como profesor, personalidad como alumno, ¿no? Y luego a lo mejor tengo una personalidad como turista que habla inglés, personalidad como profesor que habla inglés, etcétera. Yo me estaba preguntando, ¿a ustedes les pasa lo mismo? Porque siento que sí nos pasaría a todos de repente. Y de hecho, lo que quisiera hacer en este video, para que sea un video rápido nada más, quiero que, voy a intentar hablar los idiomas que sé, un poco, unos 40, 30 segundos nada más de cada uno, para que más o menos vean cómo hablo los idiomas en cuanto a la personalidad, cómo cambia. Porque según yo, algunos no cambian demasiado. Por ejemplo, creo que Mr. Salas hablando francés y Mr. Salas hablando alemán, sí son algo diferentes, pero Mr. Salas hablando español y Mr. Salas hablando otro idioma, quizás sea más similar. Si me pueden ustedes dar su opinión, estaría excelente. Porque siento que sí me pasa, pero no me doy tanto cuenta de ello, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el inglés. Entonces, cuando yo speak en inglés, me siento que soy un muy confidente persona. Me siento que nunca realmente necesito mirar de la cámara, por ejemplo. O algo que me siento, es como el idioma que me han adquirido en un modo, que es realmente no tan diferente de mi español, creo. Así que, en ese sentido, creo que nunca me siento muy confortable cuando hablo en inglés o algo. Pero por eso, por eso, es por eso que me siento que mi personalidad cambia cuando hablo en inglés, porque me siento más confiante cuando hablo en inglés. Cuando hablo en inglés, me siento normalerweise no muy seguro, porque creo que esta palabra es más difícil que mi inglés. Aunque he trabajado en inglés como un profesor, me siento que mi personalidad, mi espíritu, mi espíritu de mi espíritu de mi espíritu de mi espíritu de mi espíritu. Yo creo que mi personalidad no es muy diferente en francés. No tengo la lengua y mi nivel no es muy bueno. No tengo la lengua. Además, si me dice que mi profesor, mi principal y le escucha me en inglés... ... no me importa. No tengo el 가르침 de su filosofía EN el gr yard. Yo me siento que mi personalidad es una relación diferente en francés. Mi francés es muy malv thank you! Mi amigo yo estoy hablando con alegría La gente puede hablar con otras personas. El canje es 50 de ellos. El canje de la manera de entender. El canje de entender. Mi性格 es muy diferente. Es muy diferente, yo soy chisukade, y formar un poco de italiano, pero nunca con otras personas. A veces me siento como si estés prendiendo en giro las personas que lo hablan, porque aggero y alzo la mano en ese modo. Me gusta mucho la lengua, pero no pienso que mi personalidad cambie cuando la hablo. Me gusta mucho la lengua, la cultura italiana, es eso. Ok, pues esos fueron los idiomas que más o menos puedo hacer. Como se dieron cuenta, empezamos bien y después ya fuimos a los idiomas que me cuestan más trabajo, como el francés o el japonés. Pero espero que les haya gustado y díganme entonces si vieron alguna diferencia en cuanto a la personalidad. En donde yo la veo mucho es en japonés, obviamente, porque lo estoy aprendiendo apenas. No pretendo decir que hablo japonés, es muy, muy, muy poco todavía. Pero en los demás, ¿qué opinan? Si los hablo en francés quizá no tanto, pero los demás definitivamente sí. Entonces, ¿qué opinan? Díganme entonces en los comentarios. Y, obviamente, quiero saber, ¿ustedes en los idiomas que hablan tienen personalidades diferentes? Así como que ¿cambia algo en ustedes o no? Ok, muchísimas gracias. Entonces, saludos a todos nuestros alumnos... ¿Qué les estoy diciendo de tartamudear? Saludos a todos nuestros alumnos autobiractas y futuros políglotas. Class dismissed. Saludos a todos nuestros alumnos. Gracias, chicos. Saludos a todos nuestros alumnos. ¡Gracias, chicos! Gracias.